La periodista ofrecerá la conferencia el próximo sábado 2 de abril a partir de las 8 de la tarde en la sala de exposiciones de la Torre de la Merced, con entrada libre a todo el que quiera asistir. Tras la conferencia se abrirá además un turno de ruegos y preguntas dando la posibilidad a los asistentes de conversar y preguntar sus dudas al aponente. Marisa Bernal Gallero es roteña y licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 1993 y máster universitario en edición del grupo Santillana 2003. Lleva trabajando desde 1994 en diversos medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales. Sus primeros pasos periodísticos fueron en el diario de Cádiz y ha sido jefa de prensa y televisión de la discográfica Warner Music y jefa de comunicación en el grupo Prisa, de los canales temáticos de Sojecable. En televisión ha sido productora ejecutiva de las mañanas de 4 en la etapa de Concha García Campoy y de los reportajes de investigación emitidos en 4, Rodríguez Menéndez, El Fugitivo, y Marta del Castillo, Red de Mentiras. Y en Telecinco los papeles y diarios de Julián Muñoz desde la cárcel. Así como ha sido directora de los programas de televisión a tu lado en Telecinco las mañanas de 4 y Te vas a enterar de 4. Actualmente escribe en ABC la excepción de entrevistas políticas Conversaciones con Causa y colabora para la revista Interview y en los programas de actualidad de La Sexta, Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde y La Sexta Noche. Meditación ya en la cárcel.